Muy buenos días, mi nombre es Israel Calderón Ramírez, cronista municipal de Chimalhuacán. Correcto, ¿qué pregunta tan interesante? El motivo de por cual iniciamos esta línea de investigación, previa a esto te comento algo que tiene que ver con esta investigación necesariamente tenemos que ponerlo en contexto porque el trabajo del cronista no es aquel que lo sabe todo. El trabajo del cronista es investigar, recopilar, resguardar y dar a conocer la historia, las tradiciones y la cultura, en este caso de Chimalhuacán. Desafortunadamente para algunos y afortunadamente para otros, el trabajo del cronista para que realice uno como tal una crónica, primero necesita estar escrita. Después de que esté escrita ya podemos hacer la crónica narrativa, la crónica oral. Pero aquí en este municipio el 80% de toda esta historia es oral y entonces nos tenemos que dar a la tarea de no nada más documentar, sino fundamentar esa historia para entonces poderla escribir y ahí partimos a que pueda ser narrada y difundida. Dentro de este tenor, desafortunadamente toda la documentación que debía de existir en esta dependencia del cronista pues no lo hay, por el mal uso que le han hecho, por lo que se han adjudicado y por lo que también se han apropiado. Y la tarea en esta nueva administración es precisamente dejar ahora sí, de manera evidente, que vamos a iniciar y vamos a tener un fondo documental en donde también todos los ciudadanos, todos en general, van a tener acceso a esta información, algo que tampoco se había dado antes. Y yo creo que fue parte de lo mismo. Esto ha orillado a que mucha de la información que encontramos, mucha documentación que encontramos sobre todo en las redes sociales, es está equivocada, no está fundamentada, es mentira o está manipulada. Y uno de estos temas es la ya conocida, famosa y popular Feria de la Piedra. Y toco yo este tema porque mi padre, Fernando Calderón y Díaz, artista pintor de este municipio, que aún no siendo originario, fue uno de los primeros que empezó a pintar la historia de este municipio y también a escribir. De ahí entonces parte, yo recuerdo, que lo fueron a buscar un grupo de artesanos, de charlos, para solicitarle su apoyo y su asesoría para crear una feria, una feria que considerara y que reconociera el trabajo de los canteros, de los labradores o de los talladores de ese arte. Entonces iban, sabían lo que querían hacer, pero no tenían bien definido cómo hacerlo de manera oficial. Y entonces a partir de ahí, involucran a mi papá, los orienta y les comenta cómo fue el desarrollo de esta feria. Y me estoy refiriendo a la Expo Feria de la Piedra, que también en ese momento se le definió el nombre y también en ese momento se define quién estaría Albrendi. Y que obviamente lo vamos a tocar, ¿no? Y es interesante porque los antecedentes de esta feria empiezan a realizar lo mismo que han venido haciendo algunos personajes con ciertos sectores de la historia, de la cultura y del arte. Que al no haber algo escrito, algo documentado, o se lo adjudican o lo malinterpretan, porque también está esa situación de que dentro de las investigaciones a lo mejor lo malinterpretamos. Y como se ha dado a más este tema a difundir, a quererse adjudicar y a malinformar, y ahora que se presenta una nueva etapa de esta feria, pues entonces nos vamos en la necesidad de efectivamente, como fuimos parte intelectual y material de esta feria, al igual que a mi padre, pues yo creo que, como dicen los padres, los sacerdotes, ya es justo y necesario aclarar esta situación. Y ese es uno de los motivos por los cuales, aparte de estar obligado a realizar estos temas, temas de importancia, pues que estuvimos involucrados y más que estuvo gente que no ha sido reconocida y que no tienen el antecedente de cómo surgió esta feria de manera real. ¿Y por qué digo de manera real? Porque yo no puedo publicar y así me obliga mi trabajo, pero antes de que me obligue mi trabajo, estoy obligado éticamente y profesionalmente que no puedo publicarlo algo que no esté fundamentado, porque entonces estaría entrando en ese mismo sector de adjudicar, de mentir, de engañar, pero nos dimos esa tarea precisamente argumentando y teniendo la documentación en mano y sabiendo cómo se originaron todos estos procesos que erróneamente llaman que la primera feria se inició en el 79. Pero lo que sí vamos a ver también más adelante es ese impacto que ha logrado esa feria que inició en el 97, llamada Expo Feria de la Piedra y que hasta la fecha se sigue conociendo igual. Empecemos con los antecedentes. Igual te pongo un contexto. Vamos a trabajar de una manera interesante, espero no confundirlos, pero me gusta avanzar en el tiempo, retroceder sobre todo, e ir enlazando diferentes periodos y tiempos para que se vaya entendiendo el porqué. Cuando se acerca por primera vez para solicitar los permisos de esta primera feria del 97 que estamos hablando, nos atendió el que entonces era el secretario del ayuntamiento, estoy hablando del periodo de Carlos Correa, Salomón, el licenciado Salomón. Cuando pasamos a su oficina y le solicitamos que vamos a dejar el oficio de los permisos necesarios, hizo un comentario que a mí me llamó la atención. Dice, ah, este, tuve una idea de esta primera feria, pero no es la primera, porque ya había dicho el presidente Susano en el 91, aproximadamente, a inicios de los años 90, el siglo pasado, él hizo la primera feria y la hizo aquí en el Jardín Municipal. Y a mí me causó este interés, ¿no? Y acá hay un poco ya hay antecedentes, ¿no? Así se queda. Obviamente no otorgan los permisos. Sin embargo, la feria se realiza. Es ahí donde empieza a causar mi interés. Y obviamente se presenta la del 97. Actualmente que ocupamos este cargo, para mí es importante darle ese reconocimiento a estas personas y obviamente vamos a justificar si esta sí fue la primera expoferia o hubo una previa. Y entonces, indagando, surge el dato de 1979. Cuando está al frente de la Presidencia Municipal el profesor Eduardo Aventaño Díaz. Y casualmente, una de las personas que estuvo involucrada en la primera expoferia del 97 también estuvo involucrado en la feria del 79. Y entonces nos empiezan a vertir datos. Empezamos nosotros a hacer la investigación. Y dentro de esa investigación retomando el tema en que debemos nosotros documentar, empezamos a encontrar información en donde decíamos la primera feria de la piedra fue en 1979. Y nuestra investigación nos arroja que efectivamente es el primer intento de darle el reconocimiento a los canteros, a los talladores, a los artesanos de esta piedra, perdón, de la piedra o del recinto porque en las investigaciones nos percatamos que el ser cantero era una vergüenza. no era un orgulloso. Les daba pena, les daba vergüenza. Y aunque esto tiene una connotación muy antigua, yo rescato algo muy importante porque saliéndonos un poquito de tema o no saliéndonos pero tomándolo como contexto, muy pocos saben que del corazón de nuestro cerro de Chihuahua surgió el recinto negro para construir y elevar la conocida hace algunos años como la ciudad de los palacios, la ciudad de México. Pero no solamente el material, también esas manos que surgen de aquí, principalmente de Xochaca y se van hacia la ciudad de México. Pero no surgen como artesanos, no se los llevan como artesanos, se los llevan como manos de obra, haciendo un comparativo. Se los llevan como los ingenieros y arquitectos se llevan a los albañeros. Entonces, de esa forma empiezan ellos a trabajar y empieza a surgir esta ciudad de México porque era muy difícil primero extraerla, después procesarla, transportarla y luego colocarla allá en la ciudad de México. Entonces, los expertos eran de Chihuacán, eso no se ha reconocido ni lo han hecho y nosotros tenemos la intención de hacerlo. De ahí entonces surge esa vergüenza, ese no estar orgulloso, aunque se trabajaba de una manera excelentísima y que fueron perfeccionando su técnica. Pero este presidente, regresando a 1979, y 1979 y 1978 que tenemos que buscar nosotros el sustento de esta llamada primer feria de la piedra y entonces vamos al archivo municipal y encontramos el alta de Cabildo que la tengo aquí en mis manos que es una copia y entonces está aquí firmado con todos los integrantes de Cabildo del 79 y está del 79 al 81 y en este acta de Cabildo es donde nos autoriza, bueno, autoriza esta idea para reconocer a los canteros y el nombre correcto es primer feria artesanal de escultura y arquitectura en piedra. Así lo dice este documento y así lo dicen el reconocimiento otorgado que tengo aquí en mi pantalla del H. Ayuntamiento de Chimalhuacá Estado de México con el signo tradicional del Estado de México está la fecha firmado por el presidente y el coordinador general Valente Castillo Álvarez y este reconocimiento está otorgado para José Martíniano Peralta que participó en este evento. Entonces ya tenemos aquí nosotros los dos documentos que efectivamente ratifican esta línea de investigación y a partir de este momento empiezan a surgir no solamente eso sino las fotografías de ese mismo evento. Bueno, ya hacemos una pausa para hacer la toma de este a dale por favor acercarnos ahí formalmente ok puedes pasar a la anterior que lo avante tantito ya esta parte del édito sin conocimiento lo tienes sí ok y ese es el primer intento en una de esas fotografías pueden ver a Octaviano uno de los canteros y este él empieza a vertir también información acerca de cómo se da esta primer feria artesanal que tiene también datos muy importantes que contextualiza cómo es que se origina esa primer feria no lo hay antes antes de ello no hemos encontrado lo he estado buscando voy a ingresar todavía al archivo municipal que aunque no tenemos archivo histórico lamentablemente y este te comento también que estamos impulsando tenerlo porque hay mucha información que hemos recopilado vamos vamos a ingresar hacia los años 60 no miento de los 60 si estoy correcto de los años de la década de los 60 a si hay algún otro dato que nos llegue a arrojar algún inicio alguna exposición pero hay algo interesante también en esta en esta primer feria y que mucha gente no ha tratado de entender y a eso me refiero cuando malinterpretan las situaciones o los documentos o las fechas pero no le ponen atención a ciertos detalles que tenemos nosotros que verificar esa feria se llevó en octubre como se han venido haciendo el resto de las ferias y tienen por qué y nos regresamos muchos años atrás porque la conmemoración de la elección del municipio es en octubre pero esto no está oficializado no hay un documento que nos diga la fecha exacta de la elección del municipio hay por ahí un documento donde nada más se recupera que ya era municipalidad pero no está el decreto y estamos nosotros tratando de rescatarlo o de buscarlo de encontrarlo pero a qué voy yo es en octubre y resulta de que cuando llegan los españoles aquí a Chumalhuacán hasta esa fecha nos regresamos la iglesia la parroquia de Santo Domingo de Guzmán la mayoría cree que se erigió en honor a Santo Domingo de Guzmán y no se erigió en honor a la Virgen del Rosario ya tiempo después años después ya tuvo ese cambio si está a un costado la capilla pero desde ese tiempo se celebraba en octubre y como es la fiesta mayor la más grande de todo el municipio prueba de ello es que en estas fechas la estamos festejando dura casi un mes y entonces las autoridades civiles toman esa fecha porque es cuando hay más afluencia de gente y pues para no salirnos del contexto ni de la celebración ni para que tenga un resultado impactante y llame la atención pues lo hacemos en octubre y así es como se han venido haciendo las ferias en octubre entonces en base a la celebración de la fiesta patronal que se escoge esa fecha para la erección del municipio pero también para algunos otros hechos importantes y se siguen haciendo en octubre como hasta la fecha y recuerdo que la de 97 fue exactamente lo mismo pues viene la fecha de la erección del municipio pues la vamos a hacer y otro sector decía pues la fiesta más grande es en octubre pues la hacemos en octubre de ahí se origina después regresando a este tema del 79 que lo hacen si hay un antecedente anteriormente probablemente son intentos pero no lo hacen de manera oficial probablemente lo hacen algunos sectores que quieren darle importancia a los canteros a los artesanos pero no hay de manera oficial si hubo algunas exposiciones en el interior del jardín atrial de Santo Domingo de Guzmán pero la siguiente en donde nos mencionan y si hay algunas fotografías pero no hay un antecedente documental es en 1991 cuando era presidente municipal Susano es ahí donde nos da la referencia el secretario del ayuntamiento en el 97 pero casualmente no encontramos ninguna documentación en el archivo municipal en algunas actas de cabildo tampoco encontramos ni tampoco nos han acercado hemos tenido acceso a imágenes fotográficas de ellas pero si nos platican que simplemente fue una exposición en donde se acercaron varios artistas varios maestros y se hizo la exposición en el jardín municipal es el único dato que tenemos y de ahí ya no hubo otro intento hasta llegar al 97 excelente un saludo un saludo